En este momento, está instalada la sesión solemne de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Señor Secretario, a favor de dar lectura al orden del día para su consideración a este cuerpo edilicio. Orden del día. Punto número uno, odores a la bandera. Punto número dos, comprobación del fórum legal e instalación de la Asamblea. Punto número tres, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número cuatro, entrega al honorable ayuntamiento y lectura del primer informe de gobierno por el licenciado en Contaduría Pública, Jesús Julián de Luis Sánchez, presidente municipal de la Huerta, Calisco. Punto número cinco, intervención de la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y representante personal del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Calisco. Punto número seis, clausura. Punto número seis, clausura. Honorable cuerpo de regidores, queda a su consideración el orden del día. Y si tienen a bien aprobarlo, manifiestenlo levantando su mano. Señor presidente, el orden del día que usted consideró queda aprobado por unanimidad. Gracias señor secretario y al ser aprobado el orden del día por este cuarto.